¡Feliz noventa y nueve aniversario! Vincia de Pachitea, rumbo a su centenario Y para su gran serenata El martes veintiocho, veintiocho de noviembre ¡Llega el pequeño gigante del escenario! No quiero que vuelvas a llorar, dime la verdad y quita ¡Dilber Aguilar! ¡Es su orquesta! ¡Somos la tribu! Por tus celos, vida mía, por tus celos, cariñito El amor deja heridas ¡Susana! ¡La insuperable! Gastadita, gastadita, abusadita está Solo una solita ¡El Día Mito Endy! ¡Y su cripta internacional! ¡La voz sensual! ¡De Doris Malpartida! Y para el día central, ¡Mierda los veintinueve de noviembre! Necesito un amor que me dé su calor Ano ayer desperté ¡Llega José Luis Arroyo! ¡El Lobo! ¡La sociedad privada de Tingo María! ¡Toto corazón! ¿Por qué me enamoras? ¡El amor no es para mí! ¡El amor! ¡El verdadero sentimiento de la cumbia! ¡Agrupación Fragancia! ¡De Ángelo Coquina! ¡Por qué me engañas! ¡El Príncipe Acochino! ¡Juan Rosales Ortega! ¡Enamorado soy de una linda mujer! ¡Y hoy día regresará! ¡El creador del estilo A! ¡Amén! ¡Y la poderosa! ¡Triple A! ¡Todo esto será en el Estadio Municipal de Panao! ¡Chimpita! ¡Abrándole la puerta! ¡Y no podía faltar! ¡La Orquesta Revelación! ¡Chacus! ¡Quema de Castillo! ¡Fantasía en el cielo! ¡Seguridad Permanente! ¡Si ya no me amas! ¡Invita! ¡El alcalde de la provincia de Pachitea! ¡Juan Pablo Díaz Vega! ¡Garantista Añez! ¡Distribuidora la campeona Rocha! ¡Y promofiesta espectáculos!